Ok, empecemos tu grabación. Cuando tú me digas. Sí. Ah, sí. Hoy no tengo de a dos. Comienzo a grabar. Sí. Ah, me tienes que dar permiso. Me tienes que dar permiso. Ok, voy. Listo. A ver, no sé si fue esta, ¿verdad? Nada más estás con una, sí. Listo. Ok. Pues cuando quieran, Claudia. ¿Ya? Ajá. Ok. Bueno, pues, a nombre del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, les doy la bienvenida a la novena edición del Coloquio de Investigación en Artes, que en esta vez se titula La Ciencia de Comunicar las Artes. El Arte de Comunicar la Ciencia. Y, bueno, antes que nada, pues, les quiero agradecer toda su permanencia, estos intensos cinco días que hemos tenido de trabajo. Y, pues, hoy nos toca la mesa número 12 con la que vamos a cerrar con broche de oro. Estamos con una mesa, pues, una mesa muy especial, todas han sido, pues, especiales, nos han dejado muchas experiencias, muchos conocimientos. Pero la mesa de hoy es una mesa musical. Y, bueno, les adelanto que, pues, algunas de las cosas que vamos a aprender este día con nuestros ponentes van a ser en cuanto a la difusión internacional de las obras musicales latinoamericanas, es un tema muy importante, posteriormente la doctora Tania Chávez nos va a hablar de neuromusica. También un tema, por demás, apasionante en cuanto a cómo percibimos a través de nuestro cerebro la música. Y vamos a cerrar con el doctor Emil Agüet, que nos va a hablar sobre epistemología y teoría, y acerca de la creación de nuevos conocimientos artísticos. Entonces, pues, bueno, es una mesa que se anuncia, pues, muy buena, muy intensa, muy apasionante. Y antes de iniciar, pues, les recuerdo que cada ponente tiene 20 minutos para su presentación. Nos pueden compartir su presentación, sus imágenes y sus audios. Les pediría que fueran pensando las preguntas, los comentarios a nuestros ponentes. Los pueden ir escribiendo en el chat o irlos poniendo por Facebook. Y al final de las tres participaciones, pues, tendremos un espacio para estas preguntas, para estos comentarios y para que ellos entablen un diálogo también con todo lo que nos van a compartir y a presentar. Bueno, vamos a empezar con la primera ponente, Laura Elizabeth Espíndola Mata. Laura es doctora, Laura Elizabeth es doctora en canto lírico teatral por el Conservatorio F.A. Bonporti de Trento, Italia. Es maestra en artes escénicas por la Universidad Veracruzana, licenciada en música con opción canto por la Universidad Veracruzana y especialista en didáctica musical por el Conservatorio F.A. Bonporti, Trento, Italia. Asimismo, es diplomada en ópera mexicana por la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés de Aguirre. Bueno, es un gusto tenerte por aquí, Elizabeth. Además, pues, eres alumna de la maestría y estamos, pues, muy orgullosos de tu, de ti, de tus esfuerzos y de tu trayectoria. Así que, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días en México. Gracias por esta invitación, este coloquio que es de suma importancia a la ciencia y las artes. Voy a permitirme compartir pantalla. Para mí, igualmente, es un placer y un gusto saber que estamos aquí reunidos y que, bueno, pues, sí, orgullosamente, hubo. Bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Ustedes me dirán si se ve. Sí, sí se ve. Ok, solamente un minuto, por favor, porque tengo un problema técnico aquí con el texto. Pero, bueno, voy a hablar del primer coro italo-mexicano Antonio Vivaldi, Experiencias y Retos en la Creación de Lazos Colaborativos Internacionales. Solamente les pido un momento. Esto va sobre reflexiones sobre la difusión internacional de conocimientos artísticos en plataformas virtuales, específicamente de música vocal, del proyecto Primer Coro Italo-Mexicano Antonio Vivaldi, que es un breve análisis y de resultados sobre la didáctica musical y la divulgación de las obras musicales latinoamericanas, contemporáneas y también tradicionales. Son experiencias y retos personales en la creación de lazos colaborativos, de gestión cultural, como una ente no institucionalizada. Estos lazos se extienden con la Embajada de México en Italia, el Consulado General de México en Milán, obviamente la Universidad Veracruzana, y diversas asociaciones culturales en Italia y España, y actualmente en Francia. Bueno, el primer coro italo-mexicano nace en mayo del 2020 en Italia por la necesidad de un convivio a través del canto, que es una expresión inherente al ser humano, a razón de la pandemia COVID-19, en el cual, en dicho país, en Italia, se convirtió en un punto focal de enfermedad, y bajo el propósito de sobrepasar el estado de angustia e incertidumbre a través de la música vocal, congregando a la comunidad mexicana, residente en Italia, y mexicanos en el territorio nacional. Es decir, yo pensé este coro de inmigrantes y para inmigrantes. Prontamente, la convocatoria se hizo al estilo pasavoche. Es decir, primero con conocidos, por medio de WhatsApp, por medio de e-mails, logrando reunir a más de una veintena de coristas, no solamente de México, para mi sorpresa, sino también de mexicanos residentes en Bélgica, en Colombia, en Estados Unidos y Argentina. Así comenzamos a realizar videos musicales autogestivos, cada uno desarrollando un rol en específico, además de cantar, pues todos unimos nuestros conocimientos en diferentes ramas. Por ejemplo, el tenor Kike Li, que además es licenciado en informática, comenzó a realizar la edición y mezcla de audio, todo esto de forma voluntaria. La mezzo-soprano Iliana Ballester es ingeniera en instrumentación electrónica, y realizó y realiza actualmente el diseño y membretes de nuestros programas artísticos, así como la parte técnica de funcionamiento web, junto con el especialista en marketing digital, Samo Burguet. Mientras que la soprano Susana Scorbe, maestra en educación, ha realizado edición videográfica de algunas de nuestras producciones, e igualmente el tenor Antonio Larcón, maestro en psicoanálisis y cultura, ha puesto su voz a spots publicitarios para promover nuestra tarea artística, solamente por mencionar algunos apasionados del canto, que además tienen otras carreras, otras profesiones, y unimos nuestros conocimientos para sacar adelante este proyecto virtual. Muy pronto, la Embajada de México en Italia y el Consulado de México en Milán, así como las Asociaciones Culturales de Italia, España y Francia, pusieron nuestros ojos en nosotros, pues es el primer coro para la comunidad mexicana de inmigrantes y Asia-inmigrantes. Bueno, nuestros proyectos. Nuestra necesidad de expresarnos musicalmente en la época de reclusión nos llevó a realizar por común acuerdo un primer video con la obra Bapensiero, conocido también como el coro de los esclavos de la ópera Nabuco, el cual fue difundido en redes sociales de los participantes y por los canales de YouTube. Como segundo proyecto interpretamos la canción tradicional mexicana Guadalajara-Guadalajara, para celebrar las fiestas patrias, con el mariachi Romatitlan, agrupación reconocida por difundir la cultura mexicana en Europa. Posteriormente recibimos una invitación de la Universidad de Bucaramanga, Colombia, para participar en el Festival Navideño de Coros Universitarios. Y finalizamos el año 2020 con un concierto virtual titulado Navidad Latinoamericana. Y bueno, actualmente continuamos con nuestra labor. En esta ocasión me centraré en el concierto virtual llamado Navidad Latinoamericana de 2020. En sus retos, en sus logros, sus fallas y carencias, en esta nueva normalidad virtual, así como en la creación de lazos colaborativos y la gestión cultural que emprendí y emprendimos de manera conjunta con todos los involucrados. Sin duda, la pandemia COVID-19 trajo limitantes fuertes para las personas que nos dedicamos a las artes escénicas. En inicio, por la interacción personal de la cual está constituida nuestra profesión, pues actuamos o cantamos para un público. Además que los artistas necesitamos uno del otro para proyectar nuestro quehacer. A pesar de ello, decidimos tener interacción y un escenario virtual para emprender este proyecto. El concierto dura aproximadamente 40 minutos. Es interpretado por el coro italo-mexicano Vivaldi y por la Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana, así como otros invitados, por ejemplo, los lugareños de Tziróndaro, entre otros, teniendo como objetivo crear un espacio de celebración natalicia para la comunidad mexicana en el extranjero, para reforzar nuestra identidad, usos y costumbres. Al mismo tiempo, ofreciendo una opción cultural dentro del grupo de obras teatrales, conciertos, danzas, bailes, expresiones artísticas, que inundan las redes sociales actualmente, para seguir creando nuevos públicos. Conocimientos artísticos. Para cumplir con el propósito de transmitir mis conocimientos artísticos a un grupo coral multicultural, tuve que superar grandes retos. Uno de ellos fue el uso de las tecnologías, pues todos los involucrados comenzamos a manejar recursos tecnológicos que anteriormente no conocíamos. Pretendíamos hacer música sin contar con aplicaciones funcionales para cantar en vivo. Además, la mayoría de los participantes contaba con velocidades de internet variantes según el país donde se encontraban, impidiendo una comunicación eficaz aunado a la organización de los diferentes horarios entre los países, los ritmos de vida alterados de los coristas, sus angustias y ánimos pandémicos. Para desarrollar nuestra actividad musical, comenzamos utilizando aplicaciones de celular. Comenzamos con WhatsApp. Así como mensajería instantánea por Facebook. Pero por su ineficacia, tuvimos que mudarnos al clásico hasta ahora Zoom. Con algunas fallas técnicas derivadas de la aglomeración en las redes virtuales, las nulas herramientas específicas para los músicos, pues el sonido se altera en tiempo de transmisión y fidelidad, siendo uno de los principales retos a sobreponernos como creadores. En mi caso, como directora coral, al comenzar a editar o dirigir la edición de audio y de video, sí, aumentaron mis competencias profesionales. Sin embargo, sentía que de alguna manera se limitaba mi creación sonora, ya que la percepción del mismo sonido cambia al ser digitalizado y se corre también el riesgo de perder el alma de la interpretación para obedecer a un mecanismo, restando espontaneidad y organicidad a la creación musical. Pero los retos más grandes a los cuales me enfrenté fue el desarrollar al mismo tiempo tareas de gestión cultural a distancia, mismas que seguramente muchos creadores hemos realizado, además de nuestra actividad artística, pero que en un panorama pandémico, generando o explorando nuevas formas de hacer artístico y residiendo además en el extranjero, se complicaron aún más. Así, empecé los entretejidos políticos y sociales. Durante la gestión del proyecto Navidad Latinoamericana 2020, pude constatar las limitantes que en general tenemos como creadores. Pues en principio, puedo arriesgarme a decir que la mayoría de los artistas no sabemos cómo vender nuestras creaciones como un producto y colocarlas en un mercado en específico, pues nuestro conocimiento sobre la mercadotecnia cultural es poca o nula al salir de nuestra etapa educativa, pues estamos concentrados en la interpretación o en la teorización. En la actualidad, ya no se puede sostener la separación entre el concepto de gestor cultural y creador escénico, pues la misma persona, nosotros mismos, tenemos que desarrollar ambas competencias en algún momento de nuestras carreras. Al mismo tiempo, el desconocimiento de la legislación o la política cultural nacional e internacional hacen que la experiencia viva sea el único camino para su conocimiento. Tal fue mi caso. Andar sobre la experiencia viva y latente sin saber muchas veces los procedimientos y protocolos a seguir. La pandemia COVID-19 nos enseñó que no todo está dicho o escrito dentro de las legislaciones o dentro de la gestión cultural, pues las instituciones y artistas nos enfrentamos a una situación atípica que nos obligó a generar nuevas formas de hacer y de avanzar a pesar del cierre de sedes y la lentitud en sus comunicaciones. Por lo cual, siempre estuve explorando nuevas alternativas para procurar acercamientos y encuentros vía electrónica, ya sea con el embajador de México en Italia, Carlos García Cepeda, o la Cónsul General en Milán, María de los Ángeles Arriola, con la finalidad de tejer esos lazos colaborativos logrando su apoyo reciente e independientemente de un apoyo económico que no lo hay para producciones artísticas mexicanas en el extranjero. También así extendí los lazos colaborativos con la Orquesta Universitaria de Música Popular de la UBEC en dirección del maestro Rubén Flores y nos entregaron no nada más su patrocinio honorario, sino también la colaboración artística con el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad. Así que este entretejido no fue fácil para lograr un video de 40 minutos que expone música latinoamericana contemporánea en Europa. Otro de los retos fue conseguir el apoyo entonces de patrocinadores, pues no solamente era el primer proyecto de tal naturaleza que se emprendía en Italia, sino que la crisis económica fue uno de los estragos que enfrentó el país durante la pandemia. Sin embargo, se lograron algunos apoyos discretos. Por su parte, el director de la Orquesta Universitaria de Música Popular siempre fue y facilitó vías para la realización de la música grabada, para el acompañamiento del coro, y también dirigió virtualmente un ensamble de origen mexicano residentes en Bélgica que se sumaron al proyecto para hacer esta música de inmigrantes para inmigrantes. Mientras que las asociaciones culturales mexicanas en Europa, como la Asociación de Cultura Mexicana, bueno, la Asociación de Cultura Mexicana en Italia, representada por la Jalapeña, además Magdalena Viveros, la Federación de Asociaciones de Europa, representada en España por Marta Brito Gil, emitieron su voto de confianza ante este proyecto. Otorgando su patrocinio y difundiendo el concierto virtual en sus redes sociales oficiales, llegando así a más países. Además del canal televisivo Latinísimo TV, que con gran gusto proyectó este primer concierto latinoamericano en más de 20 países de Europa y Latinoamérica. Entonces, aquí también cabe un momento para la reflexión. ¿Hasta qué punto nos estamos conectando virtualmente para desconectarnos humanamente? ¿Cómo influye positiva o negativamente el crear lazos colaborativos virtualmente? Porque no es lo mismo estar frente a una persona donde podemos exponer, obviamente, nuestro proyecto y generar empatías que estar en la frialdad frente a una computadora y gestionar lo que muchas veces parece prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo podemos entonces cumplir un buen rol en el arte social o entretenimiento cultural con las nuevas tecnologías a nuestro alcance sin sentirnos limitados por las mismas como creadores? Sin duda, no tengo respuesta certera a todas estas preguntas. Bueno, el resultado de este entretejido intercontinental realizado con sus debidas complejidades administrativas y contratiempos artísticos resultó en el estreno del primer concierto de Navidad que representó a la comunidad mexicana en Europa el 20 de diciembre del 2020. Siendo transmitido, además, por 60 plataformas virtuales los canales televisivos de Europa a través de su directora Berta Ruiz, de origen michoacano y residente en Italia desde hace más de 20 años quien desde el inicio abrazó el proyecto y colaboró con su difusión Así, el concierto virtual fue recibido con gran beneplácito entre entes gubernamentales y educativos y sobre todo en la comunidad mexicana que además también causó sorpresas tratarse de una exhibición de música culta contemporánea Pues no se cantaron los típicos villancicos navideños y nosotros como artistas también nos arriesgamos a exponer estrenos mundiales de mujeres compositoras como lo es la mexicana Leticia Armijo o la brasileña Adriana Norat cosa que causó gran, gran impacto en la comunidad algunos para bien, algunos para mal Sin embargo, debo decir que a pesar de la gran difusión que tuvo el concierto no se lograron los views que se esperaban llevamos hasta ahora 3.000 aproximadamente tal vez por tratarse de música culta tal vez por tratarse de un elemento fallido durante la misma difusión o simplemente porque nos enfrentamos al monstruo del entretenimiento para las masas Como conclusión, puedo decir que la nueva normalidad trajo consigo nuevas formas de quehacer y proceder artístico donde los medios de comunicación y las virtualidades ya toman un rol preponderante también para nuestra tarea como comunicadores del arte dejando de lado también la separación entre artistas y gestores para hibridar ambas competencias las cuales debemos atender en programas educativos pues en un mundo cada vez más práctico compacto y globalizado es necesario contar con conocimientos en áreas de política marketing y legislación cultural para poderlas aplicar a la creación escénica no nada más a nivel nacional sino también como mexicanos a nivel internacional pues muchas veces no sabemos el ABC como en mi caso a su vez es nuestra responsabilidad también como creadores adquirir dichos conocimientos en seminarios, cursos o carreras que nos ayuden a forjar una mente artística empresarial que pueda adaptarse a nuestra compleja contemporaneidad actualmente el coro sigue nutriéndose es dirigido siempre a nuestra comunidad inmigrante quienes se han acercado para hacer música vocal con o sin experiencia musical también con cuento con educadores en artes por ejemplo y con personas de de varias edades y múltiples culturas de Argentina Colombia Canadá Estados Unidos Bélgica y por supuesto México e Italia así también se han sumado con su apoyo y respaldo Sandra Viruel presidente de la asociación México Pertuti Liliana Mallorca presidenta de la asociación francesa Chinardín y la embajada de México en Colombia como personas altruistas de origen italiano que muestran interés en la cultura mexicana fuerzas y esfuerzos que se suman a las asociaciones y al apoyo del director también de música popular Rubén Flores así como su promotor Jorge Arteaga pertenecientes a mi alma mater la Universidad Veracruzana todos trabajamos bajo la convicción de la difusión y conservación viva de nuestra música mexicana tradicional y contemporánea muchas gracias bueno pues muchas gracias Elizabeth por habernos compartido este maravilloso proyecto y creo por abrir una discusión que es muy importante que ya la retomaremos después en cuanto a esta esta cuestión este reto lo que tienen ahora los creadores de tener que ser también promotores culturales entonces bueno creo que es un es un tema que con el que seguiremos platicando después vamos a pasar ahora con la siguiente ponencia que se titula neuromúsica pertinencia actualización y resultados de las investigaciones más relevantes de Tania Selma Tania Chávez-Nader Tania Chávez-Nader es pianista egresada de la facultad de música de la Universidad Veracruzana ha sido ganadora de dos becas Fulbright García Robles que le permitieron realizar estudios de posgrado obteniendo primero una doble maestría en interpretación y pedagogía del piano por parte de la Universidad de Houston y después el doctorado en interpretación musical en la Universidad Estatal de Arizona también es catedrática de tiempo completo en la Universidad Veracruzana donde labora como maestra de piano pianista acompañante y maestra de música de cámara además participa activamente con numerosos grupos de cámara es ganadora de varios fondos federales para el apoyo de proyectos musicales a beneficio de la facultad de música de la UBEN con particular interés en la música y el género y recientemente en estudios sobre ciencia y música adelante Tania es tuyo el micrófono abre tu micrófono Tania por favor no te oímos Tania puedes abrir tu micrófono a ver ahí ya me escuchan ya buenos días ya ok gracias disculpen estos problemas técnicos que ya saben que luego todos tenemos buenos días gracias por la presentación muchas gracias a CEDA por esta oportunidad de presentarme hoy con un tema pues tan interesante me pueden decir si están viendo la presentación por favor si se ve si ya la estamos viendo gracias bueno comenzaremos oye Tania lo que pero vemos del lado derecho tú lo que vas a tener de tu texto no 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 pues le pedí que esperen entonces que no lo hiciera la puedes poner en modalidad presentación de pantalla completa a ver o deja de y voy otra vez a intentar eso es más viable voy a intentar presentar compartirlo de mi esta se volvió a poner todavía no no entra no sé si ya está ahí porque ahora ya no los veo a ustedes a nadie no todavía no igual intento volver a compartir no la no la vemos ok porque no intentas volver a entrar Tania entonces que hago me salgo del zoom a eso se refieren a ver ahí ahí ya ya estamos viendo tu pantalla estamos viendo tu pantalla nada más intenta compartirla ok y se deja de ok a ver ahí voy a poner otra vez compartir pantalla y esta esa es parece que ya ya ok solo ponla en la modalidad de reproducir voy de reproducir exactamente bueno leeré mi texto entonces gracias disculpen las las fallas técnicas bien comenzaremos con la ponencia en neurociencia si bien la medicina tiene unos 5000 años de historia la neurociencia por su parte es una disciplina joven con apenas unos 200 años de desarrollo por eso no debemos de perder de vista que aún sigue en fase de exploración de experimentación y de continuos descubrimientos debido a esto todas las ciencias que a partir de la neurociencia se derivan se encuentran todavía aún en un proceso mayor de investigación aunque la neuromusica se ha definido como el estudio sistemático de las bases neuronales la percepción y ojecocin musical esta ciencia no se limita solo a buscar y descifrar la medición de la actividad eléctrica cerebral para la producción perdón Tania ¿podrías subir un poco a tu micrófono? ¿es posible? ya está en todo está en todo ok gracias gracias ok bueno recapitulo entonces la neurociencia no se limita solo a buscar y descifrar la medición de la actividad eléctrica cerebral para la producción musical es decir no solo explora entender cómo se producen los disparos neuronales que forman patrones y ritmos oscilatorios de alta o baja frecuencia que permiten al ser humano tocar algún instrumento la neuromusica se plantea desde la óptica científica entender cómo es y para qué se produce el fenómeno de la capacidad que la humanidad tiene para hacer música y de qué manera esta expresión sonora influye en el desarrollo de la cognición humana si bien la plasticidad cerebral ha ido demostrando los niveles de adaptabilidad y aprendizaje que los seres humanos poseemos la actividad musical por su parte ha contribuido con el desarrollo de los dominios mémicos y matemáticos al estimular el uso de ambos hemisferios cerebrales y cito escuchar música activa una amplia y diseminada red bilateral de las regiones cerebrales relacionadas con la tensión el procesamiento semántico la memoria las funciones motoras y el procesamiento emocional cierro cita Sarcamo 2008 tenemos pues suficientes estudios que comprueban esta bilateral actividad cerebral el hemisferio derecho encargado de organizar la estructura musical sus intervalos calidad timbre armonioso además de coordinar la percepción la memoria musical incrementa el flujo sanguíneo en el lóbulo temporal y occipital derecho estimulando el área de broca en el hemisferio izquierdo este por su parte se ocupa en descifrar aspectos como el volumen y la letra musical grau sánchez rojo y colaboradores en el 2013 aclaran que la corteza prefrontal rostro medial es capaz de procesar recordar los tonos y de aprender estructuras musicales mientras que el lóbulo temporal derecho se encargará del procesamiento básico del sonido y de separar la armonía de otros tonos musicales la red auditiva es una pieza magistral que soporta en gran parte nuestro sistema de comunicación ya que juega un papel fundamental para la comprensión del lenguaje y la percepción musical de manera sincrónica localiza las variaciones en la presión del aire gracias a minúsculos detectores que distinguen vibraciones del tamaño del diámetro de un átomo y que responden mil veces más rápido que los fotorreceptores el sonido entonces consiste en estas ondas viajeras con un nivel de organización muy específico que se desplazan a través del aire observamos en esta gráfica tres de las características más importantes del sonido el volumen tono altura y la intensidad aunque para Galvin en el 2009 la altura y estas características son partes inherentes del sonido como sustancia acústica y no necesitan ser interpretadas por las funciones superiores del cerebro es decir no tienen significado simbólico e intelectual sin embargo sabemos que cada uno de estos elementos es un factor vital en el poder emocional de la música el sistema auditivo humano está compuesto por dos grandes mecanismos el oído que vemos aquí en esta diapositiva dividido en oído externo medio e interno donde se produce el sonido en un medio a través de la transducción que es un proceso que convierte la energía mecánica en señales eléctricas y por otro el complejo sistema auditivo central que permite realizar los procesamientos de información auditiva este se encuentra formado de diferentes núcleos de relevo por los cuales va a transitar dicha pero no estoy interrumpiendo sí buenos días Gilberto Esparza bueno tenemos así el núcleo coclear el complejo olivar superior el colículo inferior y el núcleo geniculado medial del tálamo que es uno de los relevos más importantes ascendentes hacia la corteza finalmente llegamos a la corteza auditiva del cerebro en donde se procesa toda la información que obtenemos a través del sistema auditivo o sea lo que nuestros oídos captan se encuentra localizada en el óvulo temporal y dentro de esta zona en el área de Shichel otra forma de encontrar esta región está acudiendo a este mapa que están viendo en las áreas de Brodman ya que la corteza auditiva del cerebro está ocupando las partes 41 y 42 dentro de dicho mapa como pueden ver en esa imagen la corteza auditiva forma parte del neocórtex esta zona se caracteriza por la necesidad de una cierta estimulación durante el desarrollo para poder alcanzar correctamente todas las funciones la corteza auditiva primaria conocida como A1 ocupa la mitad del área de Héls A1 tiene conexiones con el tálamo y concretamente con la zona del núcleo geniculado medial que ya les había mencionado se cree que esta parte es una de las responsables en la interpretación del volumen del sonido y también de los tonos percibidos la función de la corteza auditiva del cerebro es la de procesar e interpretar los datos captados por sistema auditivo cada grupo de neuronas se encarga de analizar los sonidos dependiendo de la frecuencia que presentan es así como el mapa tonotópico o mapa de frecuencias indica qué zona de la corteza auditiva del cerebro se dedica a unas frecuencias sonoras en concreto y de esta manera el sonido es localizable identificable y clasificable la corteza es tan solo una de las partes que se activan en el proceso sonoro como ya se ha mencionado el estímulo musical involucra ambos hemisferios funcionando de forma coordinada y continua las áreas cerebrales involucradas incluyen el cuerpo calloso que es lo que conecta ambos hemisferios la corteza motora que tiene que ver con el movimiento con bailar con tocar un instrumento llevar el ritmo la corteza prefrontal que establece las expectativas interpretar el contenido e improvisar el núcleo de acúmbens junto con la amígdala encargados de las reacciones de las reacciones emocionales ante la música la corteza sensorial que ocupa el feedback táctil que resulta cuando se toca un instrumento y la corteza auditiva que realiza el primer análisis del ritmo y el tono y se activa en tres niveles cuando escuchamos música procesamos y cuando imaginamos música el hipocampo si tú era tan importante el cerebro no podía quedarse atrás se dedica al proceso de la memoria de contenido y contexto y reacciona ante la música conocida y activa entonces la memoria asociada la corteza visual se encarga de leer partituras y ver conciertos y finalmente el cerebelo que responde ante la coordinación el movimiento cómo llevar el ritmo o tocar y también gestiona las emociones entonces podemos observar la implicación de todas estas áreas corticales cerebelosas y subcorticales que están relacionadas con distintas funciones cognitivas hemos observado que el sonido es un input que ingresa en el oído y que activa varias áreas este hecho a su vez provoca activación de distintas memorias musical semántica autobiográfica que sirve para crear nuevas ideas cuando se habla de funciones cognitivas nos referimos a procesos mentales complejos y básicos la atención la memoria la organización la planificación y la resolución entre todas las aportaciones que el escuchar música y sus elementos ofrece el funcionamiento cognitivo se encuentra el entrainment que se refiere a la sincronización a la capacidad de acoplarse al ritmo de una pieza musical casi de forma automática que por cierto solamente los humanos tenemos el agrupamiento y organización de sus elementos rítmicos o melódicos las cuales al ser percibidas facilita el sostenimiento de atención y su almacenamiento en la memoria lo que activa el reclutamiento de sistemas cerebrales compartidos o paralelos que asisten al lóbulo frontal y la emoción y motivación que la música produce que facilita la concentración y atención en la tarea sonora en la propuesta de Pérez del 2003 el modelo de procesamiento musical establece que aunque percibimos el hecho musical como un todo internamente el cerebro descompone la música en partes este es un proceso analítico que divide como vemos en la imagen en módulos lo temporal por un lado lo rítmico y lo tonal es decir contorno intervalo y melodía en este procesamiento el primer módulo analiza el tono el intervalo el contorno y otro subsistema la métrica y el ritmo en un segundo nivel los resultados obtenidos van directo a nuestro léxico musical que es como el análogo del léxico fonológico que funciona como almacén y promueve el análisis de nuestras emociones y por ende produce las reacciones en un tercer nivel el léxico musical se conectará con el fonológico de manera que forme una planificación vocal que nos lleva al canto y finalmente si la música nos recuerda algo en particular se activa la memoria asociativa también relacionada con el léxico musical podemos observar que la organización funcional del cerebro musical a través de las imágenes que hace rato les presenté que son tomografías por emisiones de positrones tomografías por emisión de fotón único resonancias magnéticas funcionales imágenes por resonancias magnéticas es decir ya en la actualidad toda una serie de tecnología que nos permite acercarnos al cerebro sin tener que hacer cortes en directo una de las investigaciones más relevantes bueno les paso esta es imagen muy bonita de precisamente de resonancia magnética entre músicos y no músicos bien una de las investigaciones más relevantes en el ámbito neuromusical corresponde al efecto de la música del entrenamiento musical en el desarrollo de estructuras cerebrales del 2019 este artículo presenta los resultados sobre una muestra muy particular el efecto del entrenamiento musical una clase de teclado a la semana en el desarrollo estructural del cerebro en niños de 6 años teniendo como resultado haber observado que dicho entrenamiento generó cambios en el desarrollo estructural del cerebro luego de 15 meses de práctica musical semanal continua los resultados reafirman la teoría de la plasticidad cerebral estructural lo que entre varias premisas sostiene es que el cerebro se prepara mejor para los desafíos cognitivos que afrontar a un niño de esta edad estos hallazgos de plasticidad estructural en el cerebro joven sugieren que los programas de intervención a largo plazo pueden facilitar la neuroplasticidad en los niños tal intervención podría ser de particular relevancia para niños con trastorno del desarrollo y también para los adultos con enfermedades neurológicas la repetición de patrones musicales de fuerza de cableado cerebral y potencia la neuroplasticidad ya que en solo segundos y esto es lo más increíble de este estudio comprueba que se aumenta la eficacia y cognitividad de las neuronas después de días se incrementa la cantidad y tamaño de las vendritas en semanas mejora la mielinización de los axones y en meses aumenta la interacción entre las células gliales y la materia cerebral desde 1995 hay trabajos que demuestran que inclusive el cuerpo calloso aumenta esto se comprobó en músicos profesionales y músicos entrenados a través de la morfometría de resonancia magnética en vivo a una muestra de 30 músicos profesionales comparados con 30 de control que no lo son se presentó que la mitad anterior del cuerpo calloso estaba significativamente engrosado en los cerebros musicales estos datos indican una diferencia en la comunicación interemisférica y posiblemente en la simetría hemisférica de las áreas sensoriomotoras si bien escuchar música activa múltiples áreas del cerebro el tocar un instrumento es el equivalente a un entrenamiento complejo ya que involucra varias áreas del cerebro al mismo tiempo especialmente las cortezas motoras visuales y auditivas existe también una gran cantidad de estudios analizando y comparando los cerebros de músicos profesionales con los que no lo son a pesar del debate se ha podido corroborar que el cerebro entrenado musicalmente por años posee niveles diferentes de funciones con ejecutivas una categoría de tareas interrelacionadas que incluye la planeación elaboración de estrategias y atención al detalle estudios han encontrado que los músicos ponemos a cada memoria múltiple múltiples etiquetas conceptuales emocionales auditivas y contextuales si bien aún queda un largo camino por recorrer los resultados científicos han demostrado que cuando se escucha música preferida existe una mayor conexión con la red por defecto el trabajo de Marcus 2001 la improvisación musical mejora las funciones ejecutivas y el ajuste emocional top 2009 el trabajo con canciones y con la improvisación musical facilita el ajuste emocional y la percepción del otro Concord 2014 la memoria musical involucra otros tipos de memoria lo que nos ayuda como recurso para el almacenamiento y la recuperación de información sobre todo en personas con diferentes tipos de demencia y Alzheimer usar poli colaboradores 2018 la música mejora el estado de alerta y la performance cognitiva Lean y colaboradores 2019 para concluir el cerebro del músico entrenado profesional es un buen paradigma para estudiar la influencia de la música sobre el cerebro permite observar las diferencias estructurales y funcionales comparado con los individuos que nunca han recibido el mismo entrenamiento si bien se desarrollan ciertas habilidades como la capacidad de memorizar secuencias de dedos bimanuales largas y complejas o traducir símbolos musicales en secuencias motoras durante la lectura a primera vista y percibir identificar tonos absolutamente en ausencia de un tono de referencia lo que conocemos como tono o oído absoluto aún hay mucho debate en la adquisición de estas habilidades recién estamos comenzando a comprender cuáles son los correlatos cerebrales de estas habilidades musicales y aún queda mucho por resolver los neurocientíficos se encuentran en el punto exacto de esta encrucijada al indagar cuestionar y resolver todas las dudas que el hecho musical puede generar para terminar más les quiero compartir porque estas siguen siendo imágenes de comparaciones entre cerebros de músicos entrenados y personas que no tienen entrenamiento musical y quisiera ponerles un fragmento de este video no sé cómo voy de tiempo todavía tiene cinco minutos Tania perfecto gracias si nada más veo a Elizabeth y a Malena si me pueden decir si se oye voy a ponerle play si se escucha si se escucha y a Malena las dudas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una animación que muestra la activación del córtex mientras escucha el libertango, el famoso libertango de Piazzolla. Este video utiliza los datos de imágenes de resonancia magnética funcional, extracción de características musicales, computacionales y un modelo estadístico. Entonces, en azul y en rojo son los colores que representan las altas y bajas frecuencias que se activan en el cerebro. Me emociona mucho esta presentación, este video y la verdad es que se los quería compartir porque creo que en todos nuestros cerebros y el cuerpo humano en general somos una maravilla andante. Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Pues muchas gracias a ti Tania por esta explicación de cuestiones que son tan complejas y haberlas presentado de una manera tan clara. Yo creo que fue un gran esfuerzo que agradecemos y vamos ya guardando nuestras preguntas para el final. Bueno, ahora toca la presentación del doctor Emil Aguap. Su ponencia se titula Conocimiento Artístico y Conocimiento Teórico. El doctor Emil Aguap ha recibido apoyos de la Fundación Roger Shapiro, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Veracruzano de Cultura, entre otros. Y sus obras están publicadas por American Composites Alliance, Nueva York. Ha sido compositor en residencia y conferencista magistral en instituciones como la University of the Ritz, Universidad de la Ciudad de Nueva York, Universidad de Houston, Estados Unidos, Universidad de Victoria, Canadá, así como en algunas de las principales instituciones de México. Actualmente es creador artístico honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte, investigador y profesor de composición y teoría en la Universidad Veracruzano. Bueno, damos la bienvenida al doctor Emil. Adelante. Muchas gracias, Claudio. Déjame poner la pantalla, por favor. ¿Me confirmas cuando esté pantalla entera, por favor? Sí. Listo, Emil. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. que no es lo mismo a una gestación ya, por ejemplo, multidisciplinal, donde a lo mejor las dos artes están contando una historia con ideas propias. A diferencia de la gestación, la gestación disciplina, que es también como la multidisciplina, se utiliza sintaxis y semántica del dominio propio, a diferencia de estar usando un dominio para representar otro. No es lo mismo el conocimiento en formato de teoría que la teorización del conocimiento. Y ese es otro aspecto, el conocimiento en formato de estudiar, que es el conocimiento en formato de estudios. esta generalización. Uno es conceptos, teorías, historias o habilidades. Y cuando hablamos de teorías, no es teorizar el conocimiento, sino es un conocimiento en formato de teoría. Si la teoría se expresa en el dominio del conocimiento, es la representación del conocimiento, el conocimiento en formato de teoría. Por ejemplo, un teorema matemático. Si nosotros vemos algo así como A más B igual a C, bueno, los símbolos están en representación de una relación de complemento. Entonces, realmente es una relación. De hecho, esto podría ser representado en música como la relación de un agregado cromático, en matemática como cualquier tipo de abstracción que represente la A, la B y la C, etcétera, etcétera. Si la teoría se expresa, se expresa en un dominio diferente al arte. También estamos haciendo una redescripción. Entonces, ahí la teoría tiene que ser muy respetuosa al dominio que generaliza. Saber que si estamos hablando de música, las palabras y el razonamiento lingüístico no va a ser directamente una forma de entender la música. La música la tenemos que entender con sus sonidos y sus relaciones. La música también puede tener teoría musical en su desarrollo. O sea, uno puede hacer que si A sigue a B, luego viene C, por ejemplo. Esa es una manera de presentar que puede crear una expectativa. Esa es una idea, un fragmento que puede estar presentado en formato de teoría. No es lo mismo hacer teoría de la música que tener una relación de teoría musical en la misma música. El acercamiento al conocimiento, ya cuando, de cómo nos acercamos al conocimiento con estas dos visiones, en la conductista se estudia y controla la conducta con estímulos externos, castigos y recompensas. Esa es la base de la psicología conductista. Mientras que en la cognitiva se estudian las abstracciones mentales, ideas, hábitos, etcétera, que afectan las conductas y percepciones. Se buscan cambios de mente, conocimientos nuevos para cambiar tal vez conductas. En la teorización, en el conductismo, la teorización es una normativa para la toma de decisiones. Busca controlar. Es regular procedimientos. Tiende a cerrar los tópicos. Mientras que la visión cognitiva, la teorización es una necesidad de reflexión. Teorizarla el conocimiento es la reflexión. Para avanzar el conocimiento, abre nuevas preguntas. El efecto que tiene todo esto en el desarrollo de artistas y la teorización, pues básicamente el enfoque conductista busca respuestas en la normativa. A veces la misma normativa se vuelve el conocimiento. Se burocratiza la búsqueda del conocimiento. Tengo que seguir un procedimiento para llegar acá. Al final, la persona puede confundir mucho el proceso o la normativa con el contenido o la finalidad de la investigación o de creación del conocimiento. El contenido mismo de la investigación o creación de conocimiento. Se fomenta, por ende, la pérdida del propósito en la ciencia y el arte. El enfoque cognitivo busca respuestas en el dominio de conocimiento. No se confunde la técnica con el contenido musical, por ejemplo. Ese es un problema muy grave. Fomenta el propósito de la ciencia y el arte. Voy a regresar más adelante con esta confusión de técnica y contenido. Los efectos más sobre esto. Fomenta, por ejemplo, en el enfoque conductista se está fomentando un clasismo porque básicamente se separa en quienes siguen ciertas normas y ciertos procesos, ciertas maneras de trabajar, ciertas teorías, ciertas cajas cerradas. Se pierde el propósito, se crean conflictos entre grupos, separación, clasismo. No se sirve al campo de conocimiento, sino termina sirviéndose a sí mismo. Se asume conocimiento por contar con la información de un autor. Es un fenómeno pseudo intelectual que ocurre a menudo. Hay personas que creen que porque leyeron 150 libros y pueden incluso recordar la información que tienen, que poseen conocimientos mayores, mientras que la información simplemente es un dato. En el enfoque cognitivo se fomenta humildad. colaboración, vivir en crisis sin recurrir al conflicto. Si yo encuentro diferencia con otra persona, como yo no quiero controlar y no quiero normar, yo voy a poder aceptar esa crisis como una tensión positiva que promueve el conocimiento. El conflicto inmediatamente lo que hace se para en buenos y malos en grupos diferentes. Estás adentro o estás afuera, es amigo o enemigo. La búsqueda del servicio al campo de conocimiento es importante en el enfoque cognitivo. Solo se reconoce conocimiento, lo que se ha reconstruido o creado dentro de uno mismo. No es suficiente leer un libro y poderlo citar lo que dice, ¿no? Si nosotros no lo reconstruimos, no es conocimiento, simplemente son datos. El enfoque conductista inhibe el temperamento creativo, ya que busca controlar. Fomenta el miedo en terreno desconocido, porque una vez que una persona está acostumbrada, ya sea a ser controlado, a buscar las respuestas fuera del proceso artístico, por ejemplo. Es terrorífico estar fuera de la norma aparentemente establecida. En el enfoque cognitivo se fomenta un temperamento creativo y se goza en terreno desconocido, porque precisamente es la esencia de la creatividad. En el enfoque, estamos hablando ya de la presentación ahora del conocimiento. Cuando nosotros vamos a empezar a comunicar el conocimiento, en el lado conductista tenemos siempre, aunque sea en bajo tono, aunque sea en baja escala, siempre va a haber un tono patronal al público, estudiante, o quien sea quien nos estemos dirigiendo, o colegas. Yo he hecho, yo he dado, aquí no podemos, esto está mal, siempre tiene que controlar y no busca consensos. Se busca servirse a sí mismo a través del campo de estudios. Fomenta, de hecho, actitudes a veces no éticas. Presenta el conocimiento como algo cerrado, sin claridad de propósito, como una estadística. En el enfoque cognitivo se muestra respeto al estudiante o público. Busca servir al campo de estudio. Presenta el conocimiento como algo abierto, con propósito claro, como quien presenta a un amigo querido, a quien se conoce por sus cualidades. No estamos presentando una estadística, estamos presentando a un amigo. Si estamos interpretando una sonata de Beethoven, es porque la conocemos íntimamente y presentamos lo que la hace diferente. No estamos presentando una estadística de que le dimos a todas las notas en todos los ritmos, en un estilo establecido, para cumplir con la norma. O estamos usando la obra para servirnos a nosotros mismos, tratando de mostrar nuestra destreza técnica, en lugar de hacer lo que debemos de estar haciendo, que es presentar el conocimiento que está en la música que estamos tocando. La visión conductista. Sé que le gustó mucho mi clase. Llegará lejos. Mientras piensa exactamente donde yo he determinado. Por consiguiente, que no nos evalúen los estudiantes, puede afectar los indicadores. Luchemos juntos con educación, comunicación del conocimiento, con creación artística y producción científica, para evitar que nazca el deseo o necesidad de entregar la libertad o privar de la libertad a alguien, para defendernos del único enemigo real de la humanidad y humanismo, la pérdida de la libertad y la creatividad. Lo que nos ha hecho sobrevivir es precisamente la creatividad. En el momento que fomentamos en nuestros trabajos, en cualquier lado de nuestra vida, el controlar a alguien o dejarnos controlar por algo, en un mal sentido de la palabra, no nuestro propio control propio, sino entregar el control. Hoy día, yo noto que cada vez más se vuelve un negocio. Él, no solamente la gente entrega su libertad a cambio de algo. No, paga para que se lleven su libertad. Tiende a ser más provechoso vender, por ejemplo, un curso de creación artística, donde se cobra una gran cantidad de dinero, se entrega una serie de lineamientos y de metodología y de procedimientos cerrados para llegar a un fin. Y entonces la persona siente que porque los compra y se basa en ellos, si existe un cierto prestigio de quien los dice, en ese momento, todo lo que haga siguiendo esas normas va a tener algún tipo de cualidad positiva. Pues, efectivamente, no podemos quitarnos la responsabilidad y derecho a tomar las decisiones de cada aspecto que está en nuestra creación artística. Tampoco podemos ser descuidados en cómo teorizamos, porque en el acto de la teorización podemos generar conflicto y no es la meta de teorizar, no es crear un conflicto, es acercarnos al conocimiento, es reflexionar sobre el conocimiento. Entonces, con el simple lenguaje que usamos, con el simple tono, con el modo de acercarnos al conocimiento, podemos hacer un bien o un mal a nuestro campo. Y yo lo que estoy tratando de hacer en esta presentación es poner un poquito a discusión qué tan delicado es hacer teoría en el arte, con qué cuidado debemos hacerla y a dónde llega la consecuencia cuando la hacemos. También estoy tratando de poner a discusión un poco que el arte, o al menos cierto tipo de arte que no busca simple entretenimiento, el arte que está tratando de crear una experiencia, un conocimiento en el espectador, este tipo de arte no es un simple lujo ni es un simple aspecto cultural, es una forma de conocimiento que debe de estar en la vida cognitiva de una universidad para todos los estudiantes, debe de ser parte de la vida cognitiva de una comunidad para poder crecer con una visión amplia del mundo. Muchas gracias por su atención. La libertad, la creatividad, caminar con asombro y discernimiento en cada paso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emil. Y te quedaban unos minutitos más. ¿No quieres algo más que comentar? ¿O los dejamos ya para la discusión? Los podemos dejar para la discusión. O para cualquier pregunta que a lo mejor algo no lo expliqué con mucha claridad o cualquier cosa, con mucho gusto. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Creo que nos queda mucho material para discutir acerca de esta, de la música como una forma particular y situada de conocimiento que creo que nos va a llevar bastante tiempo para discutirlo. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat y yo les pediría si lo consideran así a Carlos, que es el que hace la primera pregunta. Si la quieres hacer de manera verbal, Carlos, o prefieres que la lea. Hola, Claudia. Muchas gracias. Si quieres la hago verbal. Ok. Pues en realidad, bueno, pues agradecerle a Elizabeth por este proyecto. La verdad es bien entusiasmante, muy emocionante verlo, ver cómo se van aprovechando las nuevas plataformas, las nuevas necesidades a partir de la condición que estamos viviendo. Y yo lo que decía, lo que pienso es que pensando en empatía, que ya mencionaba la empatía a través de la presencialidad, creo que la virtualidad también nos ha permitido desarrollar nuevos códigos y hemos aprendido a leer la conducta del otro, este lenguaje no verbal del otro, como lo estamos haciendo ahora. Y se establece, digamos, una nueva forma de comunicación y de relación entre las personas. Y la pregunta que me hacía era si ahora que logremos dar este paso a un escenario de no emergencia sanitaria y que podamos tener más fisicalidad, si es posible que este espacio virtual se pueda sostener en el tiempo, sobre todo para las artes, las artes escénicas, si es posible que se pueda quedar ya esto como una nueva forma de comunicación artística, de difusión artística y de creación, o regresaremos a la fisicalidad como antes. Digo, no sé, no tenemos la respuesta, simplemente es como comparto una reflexión que yo tenía. Muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que la virtualidad, como te escribí, llegó para hibridarse. O sea, creo que ya van a estar conviviendo estas dos maneras de, ¿no?, la presencial y la virtual. Porque sí, ciertamente descubrimos nuevos códigos, nuevas formas de comunicaciones, que también son riesgosos por cómo los concebimos y los podemos leer. Porque depende de cada percepción de cada persona, cómo se lee, ¿no?, incluso un mensaje de WhatsApp, hasta cómo se lee la imagen también de una persona a través de la pantalla. Ya que estamos en el MIT, ¿no?, se habló, estamos de cierta manera mutilados, ¿no? Pero también ofrece esta nueva forma de comunicación de la enseñanza en las artes, como también ayer lo vimos aquí en el coloquio, donde las escuelas van abriendo aulas virtuales, vamos llegando también a más personas. Entonces, yo creo que será la hibridación, porque también el arte necesita del contacto físico, ¿no?, y del convivio físico. Por otra parte, la difusión y la colaboración se extiende, obviamente, por medio de esta virtualidad. Como yo lo decía, por ejemplo, yo no conozco a Marta Brito, ¿no?, de la Federación de Asociaciones Mexicanas en Europa personalmente. Yo la conocí a través, primero, de WhatsApp, y ahora, bueno, con estas virtualidades, y se van extendiendo las colaboraciones. Colaboraciones que han llegado también con otras asociaciones, que curiosamente son representadas por mujeres. Entonces, también yo me he dado cuenta, respondiendo también a una pregunta, ¿no?, que me ha dejado darme cuenta que también las mujeres vamos adelante de estas mismas difusiones, ¿no?, y se me hace muy interesante, porque es una forma, no quiero decir matriarcal, pero sí una manera también protectiva de nuestra cultura y nuestra identidad cuando somos inmigrantes. Muchas gracias, Elizabeth, por tu respuesta. Tenemos dos preguntas de la doctora Tziri, una para Elizabeth y otra para Tania. ¿Las quieres hacer verbal, Tziri? Bien, pues muchas gracias por sus temas, por sus materiales, han sido muy interesantes los tres. Entonces, tengo dos ya formuladas y dejo para que alguien más hable, porque he hablado mucho estos días, pero mucho, bueno. Primero, Tania, ya por como las apunté, una cosa que me llama, yo tuve de cerca el tema del Alzheimer y la demencia, y efectivamente la música es un detonador bien importante, lo tengo muy claro. Y ahora que te has metido a todos estos temas y a las estadísticas y demás, no sé si encontraste algún dato donde la prevalencia, donde se tenga la prevalencia de Alzheimer o demencia o alguna otra de estas enfermedades entre los músicos profesionales, que es decir, que llegar a los 70 años, 80, que es cuando se detona, si encontraste de repente por ahí estadísticas que de repente nos digan que después de una vida de formación tengan menos prevalencia en estas enfermedades. Por otro lado, Elizabeth, pues entrando a mi mero mole, que es la gestión. Me parece bien interesante, bueno, el saber que esta pandemia a todos nos puso en jaque, a todos nos metió en crisis y que también a partir de esa crisis la felicidad es que nos permitió explorar caminos que de otro modo ni se nos hubieran imaginado. No hubiéramos tenido la más remota elemento, idea de cómo hacerlo, cómo construirlo y por lo tanto te puso en nuevas arenas como la de la gestión, pero gestión únicamente, no únicamente, sino también entre diferentes culturas y diferentes códigos. ¿Qué aprendizajes de la gestión entre todas estas formas de hacer de los artistas, las tecnologías, la diplomacia, las legislaciones, ¿qué aprendizajes te quedaron y qué frustraciones? Por lo que escucho que dices, bueno, siempre sí voy a querer un curso de gestión en los cursos, en las licenciaturas que vienen, pero cuéntame por favor de los aprendizajes directos que tuviste tú. Bueno, si gustan, primero Nadia y después Tania con las respuestas. Digo, sí, primero Tania y después Elizabeth, por favor. Ok, gracias, Axel. Pues, bueno, en primer lugar, quiero decirles que las enfermedades, las patologías degenerativas no perdonan, ¿no? Nadie está extenso de adquirirla. Hay muchas condiciones, no nada más genéticas, sociales, culturales, emocionales. Desde el punto de vista de la neurociencia, el Alzheimer se define como la pérdida de neuronas y la interrupción de la conectividad de las neuronas. Los últimos recientes muestran que es prácticamente debido a dos proteínas y entonces esto afecta el hipocampo que es la entrada principal para las memorias. ¿Qué es lo que sucede con los músicos o en general con los artistas? Yo no sé si recuerdan que hubo un video en las redes hace como dos años a lo mejor de una bailarina, una mujer de la tercera edad que había sido bailarina española que le ponían un fragmento musical del lago de los cisnes. Ella había sido primera bailarina y en su silla de ruedas recordaba los pasos y era una mujer que había tenido Alzheimer exacto, como así de esta silla, más de 10 años. Entonces, esto demuestra la teoría tan importante de la plasticidad cerebral y de cómo nuestro cerebro busca establecer redes neuronales con otras partes. Entonces, si bien el Alzheimer ataca directamente el hipocampo, también tenemos por ejemplo Parkinson, ¿no? otra enfermedad degenerativa que también se ve en músicos aquí. No es, no por ser músicos o por ser artistas nos vamos a salvar de esto. ¿Qué es lo que sucede? Hablando de conexiones neuronales, ¿por qué reaccionó la bailarina ante la música? Porque lo recordaba y porque hace mano su cerebro de otras partes en donde la memoria tiene resuelta esos recuerdos. Entonces, el hipocampo se daña, pero hay otras secciones en el cerebro que echan mano. Antes de acabar, bueno, espero que se haya respondido tu pregunta. Fíjense que les quiero compartir que dudé un poco en escribir acerca y comentar de los cerebros musicales, porque yo soy músico y pensé que eso era un poco tendencioso, pero al final lo hice porque la neurociencia está muy clara en algo. Dice, vamos a envejecer todos, ¿sí? No mueren las neuronas, eso es un mito, los famosos neuromitos, las neuronas no mueren, tenemos una cantidad específica de neuronas, se atrofian, por lo mismo, se atrofian las interconexiones neuronales. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cosas bien sencillas, comer bien, descansar, dormir, y últimamente y más con todo esto de la pandemia, no saben cuántos estudios hay sobre el cansancio mental por estar tantas horas frente a la computadora y después frente a tantas horas frente a los aparatos como el teléfono, entonces no descansamos, el cerebro no descansa y es uno de los procesos más importantes a nivel celular y neuronal. El cerebro necesita descanso, necesitamos dormir, necesitamos comer bien, y lo más bonito de todo, necesitamos aprender cosas, nuestro cerebro es increíblemente hábil y desarrolla, todo el tiempo está aprendiendo, es un músculo, se tiene que ejercitar, no se trata nada más de leer, lo cual es muy bueno, yo siempre lo aplaudo, es aprender, porque entonces el cerebro está activando otras muchísimas regiones que de entrada ni siquiera creemos que puedan estar conectadas, ¿sí? entonces pues y la intención no es que se conviertan en músicos profesionales y a lo mejor una vez así de aquí sale el próximo cantante o el próximo, porque el aprendizaje no tiene edad, entonces bueno, hagámoslo y yo los invito a que, si no es música, cualquier otra cosa, pero activar nuestro cerebro por nuestro propio viento. gracias, gracias Tania, yo les pediría ahora, tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, tanto en el chat como en el Facebook, entonces, les pedirías, Elizabeth, un poquito más resumida la respuesta para que nos dé tiempo, voy a leer después de tu respuesta, una pregunta para el doctor Emil y vamos con las de Facebook, en vero. Bien, precisamente lo que decía el doctor Emil, la creatividad nos impulsa a ir a terrenos insospechados y entonces respondiendo a la pregunta de la doctora Atsiri, ¿qué retos tuve? Sí, el poder comunicarme con diferentes personas de diferentes instituciones, de diferentes estratos sociales, desde poder comunicarme con los embajadores que no es nada fácil porque tienen otros códigos no solamente de comunicación sino también de tiempos burocráticos para poder incluso otorgar o no un patrocinio honorario, ¿no? El sello, pero también el saber la legislación, ¿a qué tenemos derecho los mexicanos como inmigrantes a ser respaldados culturalmente o en un proyecto cultural? ¿A qué tenemos acceso? ¿A qué no? Eso es lo que todavía estoy indagando porque es un tema muy complejo pero también aprendí y me acerqué a cómo generar una C, cómo funciona una C, cómo funciona el marketing cultural para no caer en lo absurdo o no caer en los cinco consejos para cantar mejor sino realmente llevar una profundidad de enseñanza y cultural hacia diferentes personas con conocimiento musical o sin conocimiento musical y obviamente la inclusión al lenguaje musical de, por ejemplo, de Leticia Armijo como compositora, ¿no? ofrecerles ese lenguaje musical a las personas que incluso no saben leer música y también extender esa invitación a la escucha a este público en general y también aprendí a incluir por ejemplo ahorita invité a Marta Brito de la Federación de Asociaciones de Europa también invité a Magdalena Viveros de la Asociación de Cultura de México en Italia ¿por qué? porque es importante no nada más quedarnos en la investigación o en la creación para ser proyectados a un cierto público sino que si realmente queremos crear más públicos tenemos que extender esos lazos colaborativos y aprendí lo más importante que tengo que seguir aprendiendo y que este camino empieza gracias gracias Elizabeth les voy a leer una pregunta de Carlos para el doctor Emil Emil ¿hasta dónde es válida la burocratización del conocimiento para las políticas administrativas? ¿lo vuelve medible pero pienso que se frena la pasión y la emoción para investigar que son dos de los motores fundamentales para la creación de conocimiento y que a poco se toman en cuenta? pienso también que precisamente uno de los papeles de la divulgación del conocimiento es recuperar esa pasión y emoción adelante sí pues es justo a lo que me refiero o sea está bien que las no hay nada malo en que sea medible en que la cuestión es qué es lo que se está midiendo y el problema que generalmente se da lo que se plaga de puros indicadores y demás ¿no? publicar por publicar es que no se valora el contenido justamente el contenido de lo que se aporta la importancia de lo que se hace entonces y vale lo mismo si tiene cierto cierto registro en cierto lugar quizá en los campos más altos en ciencia lo tienen más regulado o en los más altos de teoría también algunas publicaciones muy muy estrictas pero en general si revisamos con la CIT y lo que se da por estos esos rumbos la manera de medir es es muy cuestionable hay personas que producen una cantidad de artículos en en un año que pudieran ser tal vez el doble de los artículos que hizo un científico de tope en la historia pues ¿cuántos artículos hizo Albert Einstein? y lo comparas con un uno de estas super ases veloces del Conacyte ahorita y le triplica su producción obviamente intrascendente en su mayoría muchas veces ¿no? entonces no es lo mismo por ejemplo publicar un libro de teoría de la música un tratado teórico un tratado teórico pues el trabajo de una toda una vida un libro y este ese libro puede transformar el modo de entender y si me explico entonces es muy es muy complicado yo creo que el perseguir la cantidad si mata la pasión y y eso tiene mucho que ver en cómo se 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 regula todo esto no sé si eso contesta tu pregunta Carlos bueno pues muchas gracias Emil y quisiera que pasáramos a los comentarios de Facebook y después regreso yo a leerles los que tenemos en este chat pero para dar este también margen a que a que nos comenten pero si nos puedes ayudar con eso por favor yo no los puedo ver si los están viendo y nos pueden ayudar con eso bien María Clemencia González Cáceres nos dice muchas felicidades maestra Elizabeth todos sus proyectos son un éxito que integra artista de diferentes países superando todos los retos ocasionados por las distintas las distancias horarios y limitantes técnicas Antonio Alarcón dice muchas felicidades doctor Elizabeth Espíndola soprano Briana y gracias por continuar la labor musical y así unirnos a pesar de las distancias Ile Gombal dice muchas felicidades Armando Uscanga Pastrana buenos días después nos da un asunto técnico por aquellos de los que no escuchaban Jesús Isaías Telles también anda por aquí Cel García Castro felicidades Antonio Alarcón nos dice muchas felicidades doctor Elizabeth muchas felicidades doctor espíndola eso ya lo había leído buenos días José José Arias José Arias Olmos felicidades a la doctora Tania es muy interesante el observar todo el proceso auditivo y José Arias Olmos doctor Emil gracias por compartir su perspectiva Carlos Arturo Espinal Pineda muchas gracias doctora por compartir este enfoque gracias gracias bueno entonces voy a pasar yo a leer los que tenemos aquí en el en el chat y Lucy Mondragón dice muchas gracias por las ponencias mi pregunta también es para Elizabeth entiendo que este proyecto se concentró en Europa pero me gustaría saber si tienen relación o diálogo con personas que han migrado a México o con las caravanas que en estos momentos están cruzando México no bueno dentro de del grupo nutrido que tenemos ahorita son casi 60 personas las que integramos el coro de 7 países diferentes si tengo integrantes inmigrantes incluso ilegales no que están en Canadá están en Estados Unidos o están aquí mismo en Italia sin documentación que están arreglando y buscando su residencia este he tenido también gente actualmente que han ido de sus países de Latinoamérica hacia México y han regresado a sus países tengo un caso incluso que regresó a su país a Colombia de un cantante por amenazas de secuestro por ejemplo pero no he tenido algún caso de caravanas o sea que una persona haya llegado a México a través de una caravana se haya instalado y ahora esté cantando es lo que puedo comentar ok acela gracias elisabeth acela castro nos dice felicidades a todos los ponentes temas interesantes muy bien ilustrados y entendibles gracias rubén morante para mil veo tus conceptos de enfoques cognitivos y conductas en extremos en extremos es pregunta podemos tener un enfoque mixto o el uso de ambos en distintos momentos son tres preguntas emil pues en el enfoque que le estoy dando a la presentación o sea en la creación de conocimiento no creo yo la verdad pienso que nos debemos alejar totalmente del enfoque conductista sin embargo no hay que confundir que existen es como aquellos que en la educación piensan que John Locke es un es un autor que no se le debe de tocar hay cosas que se tienen que enseñar de esa manera o sea no vamos a poner en cuestión que es un pentagrama que es una llave de sol y en cuál lugar está la nota re verdad hay cosas que son lo que son cuando estamos hablando de eso a eso no me refiero con teoría musical esos son fundamentos de 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 los símbolos que utilizamos realmente es una mala costumbre llamarle teoría eso teoría es teorizar es hacer teoría y es construir explicaciones este ahora en el en el uso mixto pues en realidad normar no es la finalidad que yo encuentro en la teoría es más bien reflexionar abrir nuevas preguntas y no este buscar dar como justificaciones externas es muy muy difícil hablar de algo que va a ir en lo más particular de de un de un individuo de una individualidad de una singularidad como puedo yo generalizar sobre ello es totalmente imposible hacerlo sin crear una sobre generalización entonces podemos hablar de las cosas que envuelven una cantidad grande podemos decir bueno si es algo del sistema tonal debe de cumplir con estas propiedades generales pero no es nada específico es lo que todos cumplen para pertenecer al sistema tonal hablando de música pero cuando ya estamos nosotros queriendo normar la conducción melódica con reglas que no tienen nada que ver con el contexto llegamos por ejemplo estadísticas muy bobas como por ejemplo esto no se puede hacer y si se puede hacer pero mejor digo que no se puede hacer porque solo lo hicieron dos veces y yo no sé mejor digo que no se puede hacer porque solo lo hicieron dos veces Bach lo usó dos veces y como lo usó dos veces es menos bueno que lo que usó cien veces eso es totalmente absurdo no tiene nada que ver el número de veces que algo se utiliza con su validez o respuesta de hecho tal vez sea más valiosa esas dos cosas que usó dos veces porque son respuestas tan únicas tan contextuales que podemos aprender mucho más de ellas que de lo que hizo cien veces y es completamente el reverso de enseñar a crear artísticamente a construir conocimiento entonces en ese sentido es en el que yo me refiero gracias bueno pues muchas gracias a los tres ha sido una mesa sumamente exitosa tenemos todavía varias preguntas que yo creo que por los tiempos ya no va a ser posible leerlas entonces yo les pediría a los tres ponentes si son tan amables de dejarnos un correo electrónico para poderse que se les puedan hacer este a través de este medio y bueno darles las gracias por todo lo que nos han compartido por todo lo que hemos aprendido esta mañana e invitarlos para la conferencia magistral del doctor Gilberto Esparza que se titula proyecto Coralisis perdón gracias creo que ya no ya no nos daría tiempo para más ¿verdad? ¿o crees que podemos quedarnos un poco más? pues si la gente quiere nos quedamos y este al fin comenzamos 11.45 la siguiente actividad ¿no es así? me parece que ese es el horario entonces si quieren seguir veo un par de preguntas para Tania que a lo mejor podría contestar en una sola vuelta ¿no? ok bueno entonces si ustedes quieren pues continuamos entonces este voy a leer esta pregunta que nos hace Diana Castro perdón Tania es que si quieres ya la leí y de hecho ya tengo la respuesta ah perfecto perfecto pero sabes que no saben la pregunta en Facebook ah ok ah ok eso no sabía yo la leo entonces es de Diana Castro para Tania dice cuando se hablaba de neuroplasticidad y el desarrollo de las estructuras cerebrales se mencionó el caso de niños de 6 años observados en su práctica musical en un lapso de 14 meses si lo acuerdo bien en el que si se mostraba un cambio favorable mi pregunta es si tiene más datos es decir para no quedarse con la idea de que solo con una hora la semana de actividad musical ya se puede hablar de un cambio estructural favorable sería necesario también incluir el dato de la práctica diaria o promedio semanal de los participantes adelante si este fue un trabajo muy serio porque de hecho no fueron 14 fueron 15 meses en donde se estuvieron observando a esta población de niños de 6 años si los resultados son realmente impresionantes les decía que se aumentó la cantidad de dendritas es el elemento que sirve para la sinapsis neuronal en semanas se mejoró la amenización de los axones que digamos que es la colita que deja el soma el cuerpo de la neurona y en meses la interacción de las células gliales las células gliales digamos que son las que le dan la energía a las neuronas entonces los resultados son muy buenos se hace con una hora solamente a la semana Diana porque son niños muy pequeños entonces trabajaba media hora en lapsos de media y media hora por la edad esa es la razón de que son niños chiquitos pero se siguen haciendo más trabajos en especial este artículo se llama Defects of Musical Training on Structural Brain Development y si quieren lo escribo en el chat la doctora Hyde y Slough es del 2009 creo que eso es la respuesta bueno y seguimos con otra pregunta para ti Tania es de Yasser dice buen día pregunta para la doctora Nasser por favor ¿cuáles son las iniciativas institucionales actuales en México en el campo de la neurociencia? ¿existen programas educativos formales que permitan a los y las jóvenes poder profesionalizarse en el tema? bien bueno si recuerdan al principio de la charla yo les compartía que la neurociencia es realmente una ciencia muy joven entonces sé que la UNAM abrió la licenciatura en neurociencia apenas en el 2016 o sea eso fue ayer como están las cosas y en México no existe realmente un proyecto de investigación como sí existe en el resto del mundo por ejemplo Europa lanzó el Human Brain Project en el 2013 con una duración de 10 años para intentar computarizar todas las imágenes cerebrales que hasta ahora se tienen durante los años de Obama él lanzó el Brain Project que es a través de la Casa Blanca también de 10 años del 2016 al 2025 entonces digamos que estamos como a la mitad y hay otra cosa interesante los chinos no se podían quedar atrás entonces también ellos lanzaron su proyecto de 15 años entonces entre los tres creo que pues es un interés muy grande Obama creo que inclusive se puede ver en YouTube él dice ya estamos pensando en ir a Marte en los viajes interespaciales intergalácticos y no sabemos cómo funciona nuestro cerebro entonces regresemos a nuestro interior para intentar descubrir más la neurociencia es muy cara es una ciencia muy cara que en la margen se excita mucho de la intervención de otras disciplinas por ejemplo hay videos en YouTube hay uno muy bonito donde se corta el cerebro se hacen cortes transversales y eso es para hacer una recreación de cómo está conformado el cerebro pues lleva no han podido terminar y es un costo este proyecto nada más de 2 billones de dólares y está produciendo petabytes que yo no sabía ni siquiera qué era eso que es un almacenamiento en computadoras de 10 a la quinceava potencia entonces los neurocientíficos ahora se encuentran con que no tienen espacio para guardar todos esos datos ok más problemas pero bueno ahí va bueno también muchas gracias les pido una disculpa había una pregunta más de la señora Marta Brito pero ya estamos sobre el tiempo y para la próxima la conferencia del doctor Esparza pues hay que probar micrófonos y todo eso les pido una disculpa señora Marta porque no se va a poder este y bueno trataremos de contactarla con los ponentes para que se las haga por otro medio gracias les agradezco a todos y nos vemos 11.45 gracias muchas gracias por tan buena mesa hasta luego gracias 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 saludos disculpen si me extendí gracias muy bien gracias a todos nos vemos en un ratito hola Carlos remil ¿cómo estás? creo que ya no viste la respuesta a tu pregunta sí 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 te escuché muchas gracias lo que pasa es que he estado acá resolviendo algunas cosas también de la mesa que viene